Vamos a conocer, Daniel, el punto de vista general que tienen ustedes frente a estas nuevas disposiciones que se han tomado por parte del gobierno, donde, por supuesto, continúa el cepo a las exportaciones. Bueno, antes que nada, ¿cómo le va a los Gustavos? Vamos a hablar en plural. Como bien decías en la introducción, acá asistimos a una suspensión de las exportaciones y luego una reapertura con restricción, que lo hizo el Estado de manera unilateral. Uno lee por ahí algunos informes o algo que hablan de acuerdo y esto no es con acuerdo. Eso vamos a dejarlo en claro. Nosotros nunca vamos a participar de programas que ni suspendan la exportación ni la restringan. Eso ya lo hemos dicho claro. No creemos que sea una herramienta que fomente la actividad y mucho menos que aliente la inversión. Lo que estamos viviendo es una restricción hoy, genéricamente al 50% de las exportaciones del año pasado y una restricción de cortes con hueso, cuartos, medias rece y siete cortes en particular, que eso implicó o está implicando que haya que desarmar contenedores, que nos parece realmente una medida abusiva, porque fueron preparados con la vigencia de una normativa que ahora con el cambio de normativa se hace retroactiva y tenés que desarmar producciones ya hechas, lo cual genera mayores costos en el sector industrial y comercial e indudablemente pérdidas de competitividad de la cadena, que lejos de poder producir de manera más eficiente y a menores precios para el mercado doméstico, lo único que hace es encarecerte los costos. Ahora, Daniel, ¿es cierto que vamos a tener que comer, con motivo de estas disposiciones y los cortes baratos, vamos a tener que comer animales de entre 6 y 7 años? Bueno, justamente la restricción de la exportación del asado, del vacío, del matambre, de la cuadrada y de la paleta de este tipo de animales implicaría que esto vaya al comercio interno. Sabemos que son cortes que no van a ir a la camisería, que esto termina en un picadillo, en una manufactura, o estarán congelados durante 6 meses hasta que pase la restricción. Daniel, una pregunta. En torno, digamos, a esta medida, ¿de cuánto piensan que va a ser el aumento de la oferta en el mercado interno ante las restricciones del 50% de exportación? A ver, Gustavo, esto, vamos a ser honestos, no mejora la oferta para el mercado doméstico. En el mejor de los casos, esa vaca que se faena con destino a China, si el productor tiene un poquito de pasto y de espalda, probablemente la va a retener en el campo 6 meses, 8 meses más. Y vuelvo a insistir, esa vaca, vaca como categoría, no como genérico. Porque también hay que explicarle a la población que el consumo interno se abastece de animales más jóvenes, que son vaquillones y novillitos. Y la vaca es ese animal que, dice Gustavo, que tiene 6, 7, 8 años, que ya cuenta con 4 o 5 apariciones, que cumplió su vida útil, y que gracias a China es una categoría que recuperó valor y de alguna manera estuvo sosteniendo la actividad ganadera y apalancando la tambera también por el buen valor de este bien, que antes tenía un valor de descarte. Y hoy tiene un valor realmente importante. No, pero la pregunta... Lo que hace esta restricción de exportación está destruyendo el valor de ese bien. Con lo cual, flaco favor le hace la actividad productiva a esta decisión. Es un tiro en el pie, directamente. Pero el límite de la exportación de estos cortes, si bien están autorizados las cuotas, la Hilton, la 481, el corte kosher, este límite de determinados cortes, que no van a poder salir porque están limitados, ¿esto en cuánto va a impactar en la oferta? Porque se prevé que va a haber una caída en el precio de la carne, más allá de lo que en esta primera etapa nos está impactando. Bueno, a ver, Gustavo, en eso. El Estado hace esta medida suponiendo que mejora la oferta y la aumenta para el mercado doméstico y de esa manera bajan los precios. Nosotros creemos que como las categorías que prefiere el consumo son vaquillón y novillito, y hay un faltante producto de la reconfiguración de una recría más larga, creemos que esta medida no va a generar ningún efecto para el mercado doméstico. No va a haber baja de precios, aunque aumente la oferta de este tipo de corte de novillos y de vaca. Daniel, y esta es la última pregunta que te vamos a realizar, por lo menos yo. ¿Vamos a perder definitivamente esos mercados que tanto tiempo nos costó conseguir con esta medida? Me estoy refiriendo a los mercados de carne. Perderlo no se van a perder, Gustavo, pero se te pierde en la confianza. Y la confianza en el mercado exterior es dinero. Cuando vos venís trabajando durante muchos años tratando de ser proveedor único y confiable, sosteniendo servicio y calidad y de repente, de manera introspectiva, te dicen, usted no puede exportar, perdés la confianza con tu comprador. Y hay países que el bien carne es un bien, digamos, estratégico y le ponen mucho interés, con lo cual, lo dijo clarito la embajadora israelí, habrá que buscar proveedores confiables. Exacto. No puede ser posible que estos señores nos dejen sin carne cuando a ellos se les ocurra, dijo la embajadora así. Dejó la diplomacia totalmente al costado. Exacto. Lamentablemente, este tipo de actitudes nos perjudica en el ámbito de carnes especialmente, pero nos perjudica al país. Porque este es un desánimo a todo tipo de inversiones. Cuando vos prohibís la comercialización de un bien, es difícil que, por otro lado, puedas alentar su producción. Nadie produce lo que no se puede vender. Efectivamente es así. Bien, Grane, te agradecemos tu participación a través de Vía Zoom. Son las características que tenemos en estas épocas de pandemia en estos programas periodísticos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Saludos a Gustavo Matías. Y será hasta pronto. Hasta pronto. Dos Gustavos, a ver, lo estaban entrevistando. Gustavo Alcuadrado. Bueno, dejamos el tema carne, pasamos, recién estaba diciendo yo, y lo vuelvo a repetir, éramos 20 y parió la abuela. Porque en medio de todo este problema subieron los precios de los fertilizantes de una manera espantosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que los fertilizantes juegan de manera contundente en una siembra como la de trigo. O sea, el trigo es un cultivo flaco en términos de producción y requiere en el momento, digamos, para fertilizar. Pero yo hacía un repaso, miraba cuánto habían, cómo habían evolucionado los fertilizantes y se habla de, qué sé yo, un 1.700, 1.400 por ciento desde el 2016 a la fecha. Digamos, pero en el último tiempo por lo menos han crecido un 300, un 400 por ciento asociado al precio en sí del aumento que ha tenido el precio de los granos. Nosotros en enero del 2020 el valor de la soja, que hablo de la soja siempre porque es el valor de referencia. Sí, exactamente. Se alquilan, se compran departamentos, se alquilan campos, propiedades, quintales soja, ¿no? Las sojas estaban 300 y pico de dólares. A principio del 2021 llegó a estar en 400 dólares. En mayo tocó los 605 dólares. Pero también tenemos que tomar en cuenta que son como burbujas que se van creando. Sí, eso forma parte de lo especulativo. Entonces como que todo lo que está asociado a la evolución del precio de la soja por arrastre se va a dar y lo vamos a tener nosotros también cuando se negocien ahora los precios de los alquileres de los campos que todavía no está en agenda. O sea, en mes de julio ya estamos anticipando que va a haber reajustes. ¿Por qué? Porque hay gente que vive del alquiler de los campos porque tiene propiedad y dice yo no voy a comprar equipamiento, herramientas. No, alquilo, arriendo. Entonces le han aumentado todos los impuestos. El ser propietario le ha aumentado bienes personales, la presión tributaria que tiene, más que nada, impuesto a la riqueza y otros tantos impuestos más que está teniendo aquel propietario más allá de que digamos ese bien capital está aplicado a la producción. Bueno, pero todo se va trasladando. Ni hablar del precio del combustible. Ahora están pidiendo de manera casi inminente una recuperación de la tarifa de transporte de grano. Se terminó de cosechar la soja ya lo informó la semana pasada la bolsa de cereales de Buenos Aires en relación a la campaña pasada tenemos un 11% menos 11% menos de soja pero digamos el aumento de precios que en promedio entre un ciclo y otro por lo menos ronda el 60-70% impactó que por ejemplo si bien se perdió volumen de producción se aumentó la riqueza o el producto bruto interno que va a aportar se está hablando de 38 mil millones de dólares o digamos en el caso puntual de la soja 28 mil y al Estado le va a quedar en promedio unos 8 mil millones de dólares por el complejo soja exportando harina aceite grano todos los derivados y el resto de los derivados claro pero el tema está que tienen que comenzar con la siembra de la cosecha fina ese es el tema porque ya se recogió toda la gruesa está prácticamente todo terminado y hay que pensar en la cosecha fina y como decís vos todo eso hay que hacerlo pensando también en el precio de los alquileres pensando en el precio de los alquileres porque hay que tomar en cuenta como lo hemos charlado en más de una oportunidad Gustavo de cada 10 o cada 100 hectáreas que se hacen 60 son alquiladas exacto entonces digamos hay gente que vive del campo y hay gente que vive produciendo en el campo que son dos cosas distintas si son diferentes como dice Luis Landricina hay gente con campo y hay gente de campo la gente de campo es la que produce con el recurso tierra y condicionado fuertemente y hay un apunte que quería sumar a lo que decía Daniel Urcía vamos a ver cómo avanzan las reglamentaciones de estos cupos que muchos dicen que retornando al modelo kirchnerista va a volver el negocio de los amigos ya hay cierre de algunos frigoríficos regionales que han anticipado que van a recortar su nivel de faena es como decir en lugar de faenar 100 vamos a faenar 50 pero ya se cayeron en el país 110 frigoríficos ¿cuánto más quieren? pero lo que pasa que la caída del momento que apareció que implementó la liberación del mercado Macri se recuperaron 7.000 8.000 puestos de trabajo ¿qué es lo importante? se recuperaron en el sector frigorífico se pusieron en funcionamiento nuevos frigoríficos pero en este momento se habla que hay casi 35.000 puestos de trabajo en riesgo o sea no solamente se perdería lo que fueron esos cuatro años entre comillas a favor de la recuperación del empleo sino que se pondría en riesgo una plantilla de 36.000 empleados entonces esto significa me decían en el fin de semana pasado hablaba con el presidente de la rural de Jesús María y me dice el novillito del que hablaba recién Daniel Urcía que es la escasez estacional ese novillito aumentó entre un 6 y un 7% la semana pasada esta semana vamos a ver un aumento en las carnicerías porque el que compró fue un consumero el tipo que lo faena lo trae al mercado lo desposta lo despieza lo lleva a la carnicería y lo vende va a haber entre un 5 y un 6% la carne no dejó de subir exacto ese es el tema razón por la cual es mentirosa esta medida y lo peor es que no puede justificarse esta historia de que el fin justifica los medios cualquiera sea los medios si el medio es la campaña es que el fin es conseguir votos claro pero si el fin es la campaña tienen dos miras que no saben que hacer carne y vacunas y están siendo pésimos para colmo para colmo es decir no justifiquemos los medios pero ni siquiera están logrando los fines exacto entonces le va mal por los dos lados porque con los medios están rompiendo el sistema productivo educativo de salud bla 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 y a su vez los fines significa menos vacunado menos carne en la mesa y mayores preocupaciones mayores quebrantos mayor cantidad de personas y el problema en este momento estaba repasando un informe de los consorcios regionales de experimentación agropecuaria que representan la gente adinerada los que invierten productores de más de mil dos mil tres mil hectáreas nucleados se abra que el 60% de las inversiones que estaban previstas están en pausa y es probable que se corran más de la mitad a Uruguay a Brasil y o a Paraguay es decir no solamente estamos echando a los jóvenes los que se pueden ir capacitados para colmo que se pueden ir incluso que tienen trabajo al exterior estamos persiguiendo lo que producen estamos rompiendo lo poco que está armado porque convengamos que medianamente estaba funcionando incluso este capricho incomprensible de decir la vaca de descarte de la que hablaba Daniel Urcía es la vaca que por ejemplo el tambero ya no la tiene más en producción láctea esa vaca hoy lo que se va a hacer conviene más hacer un pozo matarla y enterrarla a enviarla como se mandaba y que se le pague no 120 130 pesos el kilo vivo no que se pague 90 100 pesos el kilo vivo esa vaca bajó de 90 100 bajó a 70 pesos el kilo vivo demencial lo que se está haciendo en este sentido es demencial